Hola, arrancamos cortando a la mitad dos zapallitos, los tapamos y cocinamos 3 minutos al microondas. Qué sucio que están estos botones. Picamos una cebolla chica y también un poco de morrón. Rehogamos hasta que queden tiernos y sacamos del fuego. Agregamos calabaza hecha puré, un poco de zanahoria rallada, vaciamos los zapallitos y vamos a procesar esta pulpa con todo el líquido que haya. Mirá qué linda que queda, ¿eh? Ahora, agregamos la pulpa procesada y media taza de leche fría con 2 cucharadas de maicena. De vuelta al fuego a mezclarlo y cocinar, hasta que al separar el relleno, tarde en juntarse. Rellenamos los zapallitos, va a sobrar relleno, que se puede usar para hacer canastitas, por ejemplo. Lo terminás con semillas o queso derretido y listo. Lo acompañás con una ensalada y ya tenés preparado tu almuerzo o cena. Suscribite, nos vemos.